Hola, ¿qué tal? Buen día. Nosotros somos estudiantes de la licenciatura en nutrición y el día de hoy les vamos a hablar sobre la alimentación en el adulto mayor. Mi nombre es Gabriela Aguilar. Mi nombre es Jacqueline López. Bueno, en la etapa del adulto mayor se está comprendida desde los 60 años en adelante y hay que tener en cuenta diversos factores que se presentan durante esta etapa para que la alimentación sea adecuada. Uno de ellos es que su alimentación sea variada, adecuada, suficiente y equilibrada. Además de esto, conllevan diversos factores que se presentan a lo largo de la vida en los cuales tenemos que prestar atención para modificar la alimentación. El principal y el más importante es la pérdida de piezas dentales o la afección en la dentadura. Para esto hay que corregir o modificar los métodos de preparación y de cocción de los alimentos. También es importante resaltar que en esta edad se presenta una mala digestión. Esto se da principalmente porque entran en una etapa en la que el estómago ya no produce cierta acidez. Entonces los alimentos son un poquito más difíciles de digerir. Otra cuestión es la dificultad para la absorción de hierro. En esta etapa los adultos mayores consumen demasiados medicamentos o igual presentan úlceras que les provoca hemorragias y por esto es una pérdida de sangre considerable que las puede llevar a la anemia. Para esto es importante que en la alimentación se consuman alimentos ricos en hierro como lo son las carnes y verduras de hoja verde. Otro aspecto importante que se da también en esta etapa es el estreñimiento. Muchas veces pues por los adultos mayores ya no salen o no tienen tanta movilidad. Entonces es recomendable que salgan a caminar, que ingieran bastante agua y que coman alimentos en cantidades pequeñas. Además de los ya mencionados se encuentra la intolerancia a la lactosa. Los alimentos que contienen lactosa muchas veces ocasionan en el adulto mayor diarrea y dolores abdominales. Esto se puede controlar o cambiar eligiendo alimentos libres de lactosa como son los alimentos deslactosados. Toda esta información es importante y necesaria que la sepa el adulto ya que pues es una etapa importante y es por eso que se recomienda que vaya de la mano junto con un nutriólogo además del médico. Bueno, los invitamos a que si cuentan con un adulto mayor en casa acudan al nutriólogo, los acompañen constantemente a sus consultas y que también como recomendación extra los acompañen durante el consumo de sus alimentos ya que son adultos que muy comúnmente se empiezan a sentir solos o empiezan a olvidar sus comidas debido a que se encuentran solos por eso es importante estarlos acompañando en cualquier momento de esta etapa para que la alimentación sea adecuada y evitar un riesgo nutricional. También es importante mencionar que es importante que acudan al nutriólogo porque muchas veces la alimentación ayuda a prevenir enfermedades que pueden ser perjudiciales para él. Muchas gracias.